Cielos que macizo bueno estamos en un esperen que escribo esto estamos en un nuevo video y este va a ser demasiado básico es para aprenderles a enseñarles a usar esta configuración de acá es una cosa muy tonta y y eso a ver es muy fácil de usar bueno vamos a empezar por lo más básico anclar bloque ¿ven este botón? bueno este botón determina si lo que ustedes están construyendo va a tener o no va a tener gravedad no, porque me refuego en gravedad yo estoy construyendo sin el anclar bloque y cuando yo saque esto, el bloque este va a caer, pero si yo le pongo anclar bloque y hago exactamente lo mismo acá cuando yo saque esto, esto no va a caer ¿por qué? porque este no tiene gravedad está anclado está como, ven, está estable en cambio estos no están estables, entonces si yo saco este este va a caer esto porque es útil porque si no tiene esta herramienta yo construyo todo con estable activo porque cada vez que quiero probar algo se lo saco con esta herramienta pero aquellas personas que no la tengan pueden intentar construir sin anclar bloques pero ojo que es más complicado en algunos casos y bueno siguiente cosa igual la rotación no sé ni yo para que sirve las decepciones ah bueno creo que lo acabo de descubrir es una herramienta también demasiado sencilla de usar tanto que lo acabo de descubrir en el video que como ven cuando yo tengo un bloque con una rotación por ejemplo vamos a poner acá así y yo ustedes ven y dicen que rotación es esta pones el bloque y la iguala de hecho es triste que lo haya descubierto acá porque sinceramente no sabía que se podía hacer eso pero bueno ahora acabo de aprender como se usa pero bueno es algo también muy sencillo después tenemos esto que yo lo tengo desactivado que es nivel de fusión como ven es porque no les pasa si van construyendo lo normal es que esté por acá si van construyendo los bloques se hacen dos así se hacen dos y si lo tienen en más cantidad se pueden hacer más como ahí si haces ahí por ejemplo se va a hacer un solo bloque gigante yo lo desactivo porque es mejor yo les recomiendo que es mejor que tengan una o sea puedan usar cada bloque como por separado pero bueno también es otra cosa muy sencilla de usar muy básica que creo que no sé saber o no saberlo no les va les va a servir para que lo tengan desactivado lo siguiente mover mover también es muy sencillo ven que este bloque cuando yo lo muevo para acá se mueve como a medio bloque pero o sea vamos a poner acá dos bloques para que siguen de dos colores distintos uno así uno así ahí está bueno cuando yo muevo esto pueden ver de que pasa de acá a medio bloque o sea como se va moviendo de medio en medio y esto es porque al parecer cada bloque o al menos el valor que representa es de 2 si o sea el valor sería como más o menos de 2 en total un bloque ocupa eso bueno serían 2 en ambas direcciones vemos las rayas que están en medio de la madera bueno esto sería lo que tendría más o menos que ocupar y por la mitad que será como un ladrillito pero como es de un 2x2 es así o bueno no sé qué me estoy diciendo pero bueno se entiende bueno si yo tengo el mover en 1 van a ver que lo voy a ir moviendo con el mouse como por la mitad pero si yo esto el cambio el valor a 2 van a ver que lo voy a mover de 1 o sea es como de bloque en bloque el movimiento bueno si yo ahora lo voy bajando cada vez se va a mover de más o sea de menos cantidad en menos cantidad así hasta que sea algo menor ves que ya es tener la precisión en este ya en este aspecto es muy difícil pero esto es para otro tipo de construcción yo mayormente lo dejo en 1 pero depende de que vayan a construir les puede servir y por último tenemos la rotación el más importante a mi parece bueno como funciona el rotar eh mira una copia de Malkir Malkir Matirio 5 Malkir 15 Matirio 5 bueno como funciona esto el rotar está en 90 grados así que como ven esto se rota o sea se gira en ángulos rectos tanto que ni siquiera podemos ver como gira el bloque solo podemos ver que cambia su o sea la cara de la textura y bueno justamente porque como está en 90 grados de rotación está rotando en ángulos rectos pero si nosotros lo cambiamos a por ejemplo 45 como sería la bueno la mitad en vez de girar en un ángulo recto va a girar a la mitad entonces cuando yo toque la R o la T va a cambiar de dirección acá es algo importante si son personas de de teléfono me parece que aparece una flecha por acá arriba que lo deja rotar pero son de PC miren así son de PC es con la T para adelante con la R para el costado bueno T para adelante R para el costado ahí puede ser que gira raro pero es porque se ponele si giran una vez para acá y una vez para allá no va a ser lo mismo que giren una vez para allá y una vez para acá bueno cambia mucho o sea que ahí pueden pueden perderse fácil pero tengan cuidado es es fácil de usar es más que nada para girar y hacer cosas de costado y después esto lo pueden seguir bajando ya es algo más a gusto y lo que estén haciendo pero créanme que si lo usan así miren lo que se mueve el bloque o sea ya es algo muy complicado de construir o de usar es la verdad algo muy tosco como quieren que se los diga es tosquísimo pero bueno me depende yo les recomiendo no bajen más de 5 porque más de 5 ya es medio molesto pero eso ya varía depende de la persona supongo y lo que quiera construir después las herramientas estas no las voy a explicar porque mucha gente las explicó si quieren que las explique déjenme un comentario no sé si lo haya explicado de forma que lo puedan llegar a entender creo que sí es algo muy sencillo y como dije configuración y esto también cuenta como configuración o ajustes también les voy a explicar rápido que es esto cambia el fondo del coso de este apartado esto desactiva los pajaritos que cantan de fondo esto cambia la luz del día a luz de noche o sea que en vez de que sea de día sea de noche y la música cambia por pajaritos por grillos y otros bichos modo compartir si un amigo se une a su equipo y les manda modo compartir y ustedes aceptan él va a poder construir con sus bloques y van a poder guardar lo que él construya también modo aislamiento cuando no querés que alguien se mete en tu isla como recién estaban modo aislamiento y no entra más bloquear peticiones por el lente de tu partida se explica solo cuando alguien te manda una petición y no tienes ganas de aceptarlo o andar rechazando ven como acá tenemos este PPP444 bloquear peticiones esta ya me va a aparecer por la mando antes que lo active pero ahora ya no me salen más peticiones por el mismo equipo modo ofensiva este es el modo que se necesita para pelear contra otros jugadores o sea es como el modo PPP cuando tienen el modo PPP activado ya pueden pelear contra otras personas y si las matan les va a dar un poco de oro la verdad es que es bastante divertido todas mis construcciones están enfocadas en lo que es el PPP así que es como muy clave para mi igual acá la de ojo que se explica solo pero bueno mucha gente no se detiene ni a leer carga instantánea esto se activa solo en servidores VIP así que no lo van a poder usar en servidores normales así que si lo tienes activo en un servidor privado cuando vos tocas tac se carga automáticamente lo que quieras marca del grupo en la marca de tengo mi cabeza de que dice miembro royal si quieren un tutorial de cómo ser miembro díganme porque es la cosa más sencilla del mundo yo se los puedo enseñar fácil y sencillo pero bueno para los que ya son miembros es para desactivarlo y último canjear códigos acá pueden canjear códigos como ya vieron en otro vídeo voy a poner un código que ya usé así que no me va a dar nada ah mira bueno esas son todas las funciones así que nos vemos hasta el siguiente vídeo es un medio simple pero ve que nadie lo hizo me pareció raro ya que mucha gente no sabe usar la configuración mucha gente que hizo mal mis tutoriales es porque no tienen herramientas y usan mal la configuración ahora que capaz que ya saben usarla les vaya un poco mejor haciéndolo así que bueno nos vemos si quieren ver la configuración de los bloques o objetos también eso es por vídeo porque los bloques tienen su propia interfaz pero para ver la interfaz del bloque por ejemplo vamos a poner un cañón o si no puede ser una rueda también para ver la interfaz de estos bloques necesitamos si o si la herramienta del destornillador que ahí nos deja configurar los menos ya podemos ponerle algunas cosas pero esto va a ser para otro vídeo así que nos vemos gente ojalá que les haya servido chau